El Domo del Village Dakar En el Dakar 2014 La competencia de rally Más importante del mundo Estamos a menos de 24 horas De que comience la largada Están llegando todos los pilotos Estamos viviendo un nerviosismo Pero a su vez una magia increíble De recibir a tanta gente de todo el mundo De recibir a estos pilotos, a estos autos A estos cuatriciclos, motos, camiones Y todo lo que tenemos para compartir En este Domo del Village La tenemos a Romina Batallés En algún lugar Porque es muy grande este predio Así que le vamos a preguntar Hola Romy, ¿por dónde andás? Hola Monchi, estoy en la parte de atrás De la carpa del Domo de Rosario Te decía antes que esta convocatoria Del rally Dakar Es de mil millones En todo el mundo Pero si vos podés ver la cantidad de gente Seguro este año suman algunos más Porque a raíz de que el Dakar Ha decidido tocar Rosario Seguramente muchos rosarinos Se están volcando a este rally Raíz de vehículos Y mirá quién tengo acá a mi costado El mini de Total Que me regalaste ayer Monchi Claro Que me lo voy a llevar Yo ahora lo dejo para que la gente lo vea No lo toquen mucho Los chicos, por favor No lo toquen tanto Me lo rayan Está divino Monchi, gracias Te agradezco muchísimo La verdad que... Lo menos que te mereces Seguramente voy a pasar momentos increíbles Con este auto Voy a salir mucho Para pistear No tuve mucho para pensar todavía a tiempo Pero imagino allá, proyecto Todo lo que voy a hacer con este auto Es muy bueno, gracias Monchi Así que bueno, en un ratito Te voy a mostrar No voy a develar el secreto Pero te voy a mostrar Porque tengo un regalito para vos ¿Para mí tenés un regalito? Claro que sí Está bien Lo que te mereces Yo te regaló un minicóper Pero no tenías que hacer nada a cambio Es de onda No, que quede claro Es obvio Es de onda Descansado Ahora, si nace de vos Hacerme un regalo a mí Sí Bienvenido Bienvenido de corazón Después lo voy a buscar No me voy a olvidar Este es una buena memoria No, te lo doy ahora en un ratito Bueno, espectacular Puede ser público Así que no te preocupes Puede ser público Bueno, yo te voy a buscar Ahora voy a charlar acá con un amigo Y después te voy a buscar Dale, me parece bien Dale Dale, besito enorme Vaya Javier Garandinetti con nosotros ¿Cómo andás, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Colegio De corredores inmobiliarios De corredores inmobiliarios Ahí Se creó toda una mística Con esto Desde Que se escuchó por ahí Que al tirar Uno de los Magnates Que viene a correr Un príncipe Viene a correr esta competencia Y se corrió la bola De que De que el hombre Ya quería comprar cosas Ya quería comprar casas Ya no quería ni alquilar Ni Llegaba Llegaba y decía Mirá, quiero el barrio Quiero el barrio Chesorto Para mí O sea ¿Qué hay de lo que se escucha en la calle? No hay que tomar siempre Estas cosas Como una Una ventaja del momento Sí Hay que sembrar Que está a full Lo que surgió es que Casas de familia O departamentos temporarios Que por ahí la gente tiene Los empezó a aplicar en estos ¿No? Exactamente Y la idea era ¿Por qué el colegio? Porque Debería tener un control Sobre el ejercicio De este Alquiler temporal Para que no hubiera ninguna sorpresa Para que la imagen que se lleve A quien nos viene a visitar Es que Rosario es un lugar Muy lindo para vivir Claro Muy lindo para visitar Pero mejor para invertir Ok Entonces esta es la semilla que queríamos ¿Y se movió? ¿Se alquilaron casas de familias? Se movió a la respuesta De los corredores inmobiliarios Muy buena respuesta a la gente Sí Llamó muchísima gente Para poner a disposición su casa Más que por una búsqueda De un negocio económico Te digo sinceramente Sí Para participar de alguna manera El intercambio Claro Cuando yo sentía Que vos decías Lo del voluntariado Creo que esa Esa mística un poco Se extendió en toda la ciudad de Rosario Hubo muchas personas Que se quisieron involucrar En un hecho Que era relevante para la ciudad ¿Y de qué países Digamos Ha sido la mayor visita La mayor demanda En realidad De todos lados Muchos La demanda nuestra fue A personas Que venían a apoyar A los equipos O sea personal Directamente relacionado Con los distintos equipos De todos los países De todos los países Exactamente Entonces adquiraban casas Y allí se radicaban Los mecánicos Por periodos de Nueve días Más o menos Fue el módulo promedio Claro Son muchos los países Que participan Acá se puede ver gente Es lógico ver gente Por ahí de Chile Porque tienen corredores Pero por ahí se ve gente De Venezuela De Colombia Yo te vi recién saludando Uno de Islandia De Islandia Claro O sea Realmente esto es como Se ha convertido Como una Babilonia Imagínate Que cuánto Tratamos de presentar Los productos nuestros Presentar nuestra casa Y de golpe Esta es una oportunidad Histórica Javier Tenemos que aprovecharla Te super agradezco La charla La visita Que nos iluminaste Ahí un poco El tema inmobiliario Y bueno Nada Seguimos Suerte con el regalo Que vas a recibir No a ver No a ver Yo la verdad No pego la esperanza Vista A veces las mujeres Me han mentido Pero yo creo que Romina Me dice la verdad Quiero creer que me está diciendo La verdad Que me va a hacer un regalo Acá en el Dakar No sé ¿De qué se tratará Romy? ¿De qué se tratará? ¿De qué estás hablando Romy Cuando hablamos de regalo? ¿Me escuchás? ¿O ya ahora que te estoy mangueando algo Ya no me escuchás más? Veo tienda oficial Ahí está Tienda oficial Así es ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves venir? No Tienda oficial Tienda oficial Me imagino Debe haber De todo De todo Sí Gente Mucha gente Una gorra Una remera A ver Vamos a tratar de hablar A ver Mostrarle qué hay ¿Qué? A ver qué hay Vamos a tratar de hablar Con alguno de los chicos Acá el señor Si me deja pasar A ver Lo tenemos a Walter Que es el encargado A ver Permitirme un segundito ¿Qué tal Walter? El encargado de esta tienda oficial Dakar ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien Bueno, estoy buscando un regalito para Monchi Quiero que me muestres de lo más pequeño A lo más grande Algunas alternativas Así que le puedas llevar Bueno, mira Tenés desde Llavero Desde Llavero Pulsera Eso me gusta Ahí por ahí vamos bien Desde Llavero Pulsera En 25 pesos 30 pesos Hay pin Llavero en 50 pesos Jarros Tazas De cerámica Bueno, hay varios Es el presupuesto que manejo Él me regaló un Mini Cooper ayer Pero bueno Yo quiero quedar bien Y regalarle algo Y bueno Ya si él te regaló un Mini Cooper Como mí me voy a regalar una campera Que bueno Vale un poquito más Bueno, a ver Mostrame Tráeme Tráeme Permeable Térmica De muy buena calidad Mirá Esa va El motivo del Dakar 2014 2014 Argentina Chile Bolivia ¿Cómo la ves? Sí Muy linda Mirá adentro ¿Querés saber el talle? Porque si no me va a traer cualquier cosa Sí, qué talle XL te va? Una que sea flojita Viste XL es Decile que estoy haciendo mucho fierro Estoy medio grosso Dice que está haciendo mucho fierro Que necesita así una grande XL le va a ir bien XL le va a ir bien Bueno, a ver Y mostrame alguna de las remeras Che, le complicamos No, no La campera estaba bien igual La campera está bien Bueno No, mostrame por ahí Para ver otra cosa Mirá, acá me trae una chombita ¿Cómo la ves? A ver Negra ¿Te gusta? ¿Cuánto vale? Preguntale cuánto vale la campera Y cuánto vale la chomba Monchi, me vas a hacer gastar Para saber Walter ¿De cuánto estamos hablando acá? Una chomba y una camperita Son los dos productos más caros que tenemos En realidad Lo que es la campera Está en 1200 pesos Y lo que es la chomba Está en 500 Pero bueno Tenés remeras Tenés chombas de 350 pesos De piquet O remeras desde 160 para damas 180 para adultos Varones En adelante ¿Qué se está llevando la gente? ¿Qué es lo que más eligen? ¿Se llevan algún souvenir? ¿O apuestan por algo grande? Tenés de todo Tenés gente que es muy fanática Que lleva esta campera de 1200 pesos Y bueno Tenés mucho que viene Y viene con el hijo Y le regalan el caberito La remera Hay cartas Jarritos Bueno Todos se quieren llevar algo Para recordar Para perderse Monchi acá La perdición No Cerrá con la campera Cerrá con la campera Bueno vamos Cerrá con la campera Ahora te la llevo Cerrá con la campera Que está linda Tarjeteamos ¿no? Podemos tarjetear No hay problema No vamos a poner No vamos a poner en la balanza Lo que va en un minicufe En una campera Lo que va en la intención Perfecto Está buenísima la campera Me gustó Bueno Estuve bien ¿no? Está más bien Gracias ¿Va bien? ¿O no? ¿Cómo te opinás? ¿Va bien? Bueno Romina va bien ¿Volvemos en un ratito? Cuando quieras Dale Ahora yo le pago Y todo Y te llevo el caberito Pero ni me viene No me viene Qué barro Romina me hace regalos Me da cosas Bueno ya volvemos amigos Estamos acá En el Dakar Te voy a dar el hashtag Acordate Es Rosario Es numeral Rosario Dakar Numeral Rosario Dakar Hay gente que se viene acercando No se alejen No se alejen No tengan miedo Que nos vamos a morder ¿Todo bien? ¿De dónde viene? De Rosario De Rosario ¿Todo Rosario? ¿Alguno de afuera? ¿Alguno de afuera? Valgorria Valgorria Todo Rosario Acá no ha venido ningún extranjero Acá la chica saca fotos ¿De dónde? De Rosario De Rosario Todo Rosarino Amigo Acordate Numeral Numeral Es el hashtag Dakar Rosario No, Rosario Dakar Ya volvemos Gente amiga que se esconde Increíble ¿Cómo anda Andy? ¿Bien? Ya volvemos No, Rosarioano Tye way is goingsology Número No, Rosario No, Rosario H parachaponso